Música Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor volver a participar aquí en el foro CIMA-Holzental y de nuevo estar en estas tierras asturianas que son la combinación perfecta entre la mejor tradición por ejemplo de Don Pelayo y la mejor modernidad ilustrada de Jovellanos o de Gustavo Bueno del que mis anficiones son discípulos y yo profundo admirador. Gustavo Bueno que ha sido olvidado como de la historia de la que voy a hablar en esta conferencia. Una conferencia que tenía ganas de dar, de hecho llevo trabajando en este tema hace tiempo ya en mi libro Leyenda Negra, Historia del Odio de España, pero con más detalle en dos artículos que he publicado uno en Argentina y otro en España más hace poco. Es una conferencia que va dedicada con especial cariño a los hispanobobos de ambos hemisferios parafraseando la fórmula de la Constitución de Cádiz. Esa personas que se dedican a tirar piedras contra su propio tejado creyendo que no les va a dar a ellos. En fin, que les va a dar seguro a un antepasado, pero probablemente también le rompa la crisma. Esos hijos del odio y del rencor, a ellos va dedicado porque quizás si aguantan hasta el final puede que encuentren alguna luz y dejen de estar tan obsesionados con hacerse puñaladas a sí mismos. Pero también va dedicado a aquellos hombres y mujeres de buena fe que han tenido la suerte, yo creo, de nacer en Hispanoamérica y que quieren para sus hijos y sus nietos un futuro mejor. Y les puedo prometer que ese futuro mejor no está en recetas que se ha comprobado ya que fracasan y además son foráneas a la cultura hispana como es el comunismo o en recetas de un pasado mítico que no existió y que tan mítico y tan pasado que no es aplicable en el día de hoy como es el supuesto paraíso prehispánico indigenista. De lo que voy a hablar hoy es de algo que sí existió, que sí es real, que sí se puede comprobar si no somos sectarios o no estamos ciegos. Son los tres siglos de la América virreinal, donde América hispana fue y llegó a ser el polo comercial más importante del mundo, donde había paz interna, no había guerras civiles, había convivencia, había ley, había respeto y había una inmensa prosperidad que se perdió con la independencia. De todo esto voy a hablar y para quienes sorprendan, por favor, que se espere porque hay sorpresas al final. Decía un mexicano moderno, Octavio Paz, lo siguiente en su libro San Juan Aguínez de la Cruz o Las trampas de la fe, cuya lectura la recomiendo. Nuestra historia es un texto lleno de pasajes escritos con tinta negra y otros escritos con tinta invisible. Uno de los periodos que han sido tachados, borroneados y emendados con más furia ha sido el de Nueva España. Lo decía un mexicano de hoy, compatriota de López Obrador, la pregunta es por qué, por qué ocurrió esto. Y el hecho de que yo sea peninsular, yo no vengo aquí a dar lecciones a nadie, yo quiero recuperar un pasado que es más del otro lado que de aquí. Ya decía Zorín que la decadencia pudo predicarse de España, a partir de los finales de 18, 19, pero en América, América era enormemente próspera, en América no hubo decadencia, hasta que llegó la mal llamada guerra de la independencia. ¿Y por qué ha ocurrido esta ocultación de este periodo histórico? ¿O en qué se basa la confusión que vivimos y que viven nuestros hermanos del otro lado del Atlántico? Pues en lo que yo llamo el trilema hispano. Un trilema es, bueno, que remontirse a Epicuro, tres opciones que aparentemente son contradictorias, pero que una se sigue a la otra. Las tres opciones o preguntas serían las siguientes. Si el paraíso prehispano, indígena, existía, ¿por qué cayó tan rápido a manos de tan pocos? Si era tan grande su conocimiento arquitectónico, cultural, civilizatorio, ¿cómo? En tan poco tiempo fueron derrotados, por muy pocos, porque en aquellas barquichuelas se trataba un mes en ir, por pura realidad de las cosas. Fueron siempre muy pocos los españoles peninsulares que fueron allí. Incluso al final, no superaban el 20% nunca de la población de América. Nunca tantos cayeron a manos de tan pocos. La respuesta es porque no fueron tan pocos. Es que los españoles estuvieron aliados con los vasallos, víctimas, esclavos de los imperios azteca e inca, porque el maya, otra cosa que a veces se desconoce, ya había desaparecido cuando llegan los españoles. No es culpa de los peninsulares. El imperio maya y su decadencia no fue culpa de los españoles, ya no estaba cuando llegaron en los peninsulares. El inca y el azteca sí, pero que eran imperios que practicaban sacrificios humanos, todos ellos, y el canibalismo en la azteca y en el mundo caribe. La palabra caníbal viene de Caribe. Luego no era un paraíso. No era un paraíso. Estaban tan hasta el gorro de esos imperios extractivos que se aliaron con los primeros que llegaron, que fueron los españoles. Hubieran sido los chinos, hubiera pasado mismo, quizás, o no. Ya veremos después qué hubieran hecho los chinos o qué hubieran hecho los ingleses de los que tanto se habla. Y la pregunta es, si era tan bueno ese mundo prehispano, ¿por qué no nos descubrieron ellos? ¿Por qué no llegaron aquí las barcas de incas y aztecas a mostrarnos su cultura y a convencernos a los europeos que debíamos ser como ellos? Claro, no sé, una Europa cristiana que hubiera opinado de comerse a niños o de secuestrar a niños o de matar y luego comerse a otros ciudadanos. No sé qué hubieran pensado esa cultura superior. Pero, ¿por qué no llegaron aquí? No era ese paraíso lo que se nos cuenta hoy. Pero, en fin, si la América virreinal fuera una edad oscura o tan oscura como se habla hasta el punto de que no se habla de ella, ¿por qué duró tres siglos? ¿Por qué duró tres siglos? ¿Eran tontos los pobladores de allí? ¿Estaban sometidos a un sistema de esclavismo que nunca ha existido antes? Porque tres siglos ni Hitler consiguió eso. Si éramos tan malos o que la América virreinal era tan mala, ¿por qué todo el mundo luchaba por hacerse con sus rutas comerciales y por invadirlo? ¿Verdagena Indio, Buenos Aires, Habana? ¿Por qué los corsarios, los piratas boicoteaban el comercio si no había nada? ¿Si era tan malo aquello? ¿Por qué todo el mundo quería apoderarse de ese lugar tan oscuro? Y, si era tan malo la América virreinal con los indígenas, ¿por qué la mayor parte de los indígenas lucharon a favor del rey en la mal llamada guerra e independencia realmente guerra civil entre hispanos? Tercera pregunta, si la creación de las nuevas repúblicas o republiquetas, como dice Francisco Núñez del Arco, ecuatoriano, si esa creación, si esa división de América en XX fue una liberación de un terrible yugo y por lo tanto un éxito, ¿cómo se explica que tardara casi un siglo esos territorios en recuperar la renta previa que tenían cuando eran estados vasallos, cuando eran virreinatos prácticamente autónomos? ¿y cómo de ese estatuto de virreinatos prácticas muy autónomos pasaron a ser sin que nadie les consultaba, consultara para ello, estados vasallos de Inglaterra, de Estados Unidos y hoy del China y comunismo? ¿Cómo pudo ser esa liberación, esos libertadores, San Martín y Bolívar? ¿Qué es lo que liberaron? ¿Qué causaron un desastre económico, cultural y político del que todavía padece Hispanoamérica y que lo padece porque no ha hecho el diagnóstico y la reflexión correcta de sus verdaderas causas? Bien, volveremos a este tema al final cuando explicaré por qué la trama, cómo han conseguido que algo bueno haya aparecido como algo malo o no se hable de ello, pero ahora me voy a tratar de explicar en qué consistió la América Birenal, de qué estamos hablando. ¿Este modelo de éxito lo digo porque soy un sovinista español? No, no, vuelvo a decir, este modelo de éxito lo hicieron ellos, es decir, los habitantes de Hispanoamérica, de los cuales eran muy pocos peninsulares. Es un éxito que pertenece a ellos, a los indohispanos, a la mezcla de criollos peninsulares, indígenas y mestizos y también los esclavos negros que había, pero mucha menos cantidad que en otros territorios de otras partes del mundo, fueron ellos los causantes de este éxito, a ellos les pertenece, yo solo voy a decirles lo que ellos hicieron y no quieren reconocer, claro, que lo hicieron con ayuda de España, porque España pues es la madre de todo esto, pero la península pronto perdió esa comba y el éxito se quedó allí, no en España, que encadenó una bancarrota tras otra, mientras que América era enormemente próspera, vuelvo a decirlo, por ver eso este tema. Primer pilar, el buen gobierno hispanoamericano, existía un buen gobierno hispanoamericano, esto es algo, vamos a, hoy vemos lo que ocurre en Hispanoamérica desde la Patagonia hasta México y dicen, pero ¿cómo? ¿qué me está diciendo? ¿que había un buen gobierno allí? Un buen gobierno hispanoamericano, y no lo digo yo, lo dicen muchos expertos, claro, que no es extrañar porque los padres y madres fundadores de todo esto no eran cualquiera. Una señora llamada Isabel, primera de Castilla, la católica, que lo primero que dijo es estos señores no son esclavos míos, son mis vasallos. Un señor Fernando, segundo, de Aragón, que legalizó el matrimonio mestizo desde el primer momento y sus hijos, cosa que no ha pasado en Estados Unidos hasta hace poco tiempo con Luther King. volveremos sobre esto. Un Carlos I, V de Alemania, que fue emperador del Sacro Imperio Romano, luego no creo que fuera un Piernas ni un cualquiera. Un Felipe II, que fue el rey más poderoso de su tiempo, probablemente de todos los tiempos, porque pudo convertirse en monarca universal, no lo digo yo, lo dice un italiano como se llama Tomás Campanella. y un intelectual y eclesiástico y teólogo como el cardenal Cisneros, que todos los expertos coinciden en reconocer que tenía un nivel muy superior al cardenal Richelieu, pero uno es conocido y el otro menos, a pesar de que también hizo la Biblia políglota antes de que Lutero escribiera la suya. Estos cinco, más, porque podemos hablar de doña Juana y Isabel de Portugal, que gobernó España mientras su marido estaba luchando por toda Europa, son los padres del modelo, no solos, con la escuela de Salamanca. Volveremos a este tema después, pero si la escuela de Salamanca era la escuela de Cambridge o la escuela de Harvard, nadie negaría que ahí está el fundamento de la verdadera modernidad, intelectualmente, pero era de Salamanca. Bueno, no está mal, la selección de fundadores no está mal, para sentirse orgullosos, incluso siendo españoles. Comparémoslo con los padres de Estados Unidos, fundadores, que no sí, libros, loas, por todas partes, la mayor parte de ellos esclavistas y millonarios, y por cierto, ninguna mujer. Es más, la constitución que diseñaron excluía prácticamente el 80% de la población, a diferencia de la de Cádiz. Había que ser WASP, hombre, blanco, protestante y anglo, para poder votar y ser ciudadano. Nada que ver, pero, la prensa y la propaganda la tienen ellos, no cabe duda. Pero yo, incluso, no siendo español, es que me dicen quiénes son mis padres de este modelo, y digo, hombre, algo bueno tuvieron que hacer. Y lo hicieron. Segundo elemento de este buen gobierno, hombre, había una base moral. esto llamará la atención a muchos que me oigan. Había una base moral hasta el punto de Carlos I y separemos la conquista y preguntémonos si es legítimo lo que hacemos en la famosa controversia de Valladolid. Díganme ustedes un solo caso, un solo caso, semejante en la historia de la humanidad. Donde un emperador, un imperio, alguien que tiene poder sobre otro, para todo, dice, preguntémonos si esto es legítimo a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. Y así lo hicieron. Y llegaron conclusiones. Pero desde el principio había un contenido moral de todo lo que se hacía que representa también muy bien Isabel. una institución, un marco institucional que díganme si es superable y que fue copiado después por otros imperios con otros nombres. El Consejo de Indios, la Casa de Contratación, los Virreinatos, no tengo nombre de todo esto, las Corregidurías o los Gobernadores, los Alcaldes Mayores, los Cabildos, las Hermandades Armadas precedentes de la Policía. Hablando de Virreinatos, es que aquí hay un mapa, no se ve, el de Nueva España, este creo que está hecho por ingleses, pero bueno, este es un gran mapa. Había en principio dos Virreinatos, el Virreinato Nueva España, cuyos territorios llegaban hasta Alaska, esto tampoco lo saben los hispanos inmigrantes que iban a Estados Unidos. Es que dos terceras partes de Estados Unidos era de México. Esto da igual, esto es oscuro, no hay que decirlo, ¿no? Virreinato Nueva España que extendía también hasta Filipinas, Cuba, Santo Domingo, el Virreinato de Nueva Granada, luego posteriormente el Virreinato de Perú y luego posteriormente con los Borbones se crea el Virreinato Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata. Estos eran los cuatro Virreinatos que había, luego veremos que había solidaridad económica entre ellos, los más ricos, que eran Nueva España y Perú, sufragaban a los territorios más pobres, entonces Argentina era pobre, y luego además había cuatro capitanías generales, acababa habiendo, cuatro que eran de Cuba, de Venezuela, de Guatemala y de Chile. Esto podía haber sido el mapa de las nuevas naciones, los cuatro Virreinatos, incluso con las cuatro capitanías generales eran ocho. ¿Por qué llegaron a 20? ¿A quién le interesaba esta división, esta multiplicación de clanes y países? Pues hagan ustedes un esfuerzo intelectual y quizás lo descubran, ¿no? Pero, a ver, es que Nueva España, estos que, ahora pues, no sé, están inmigrando al norte, es que Nueva España en algún momento llegó a alcanzar a California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregón, incluso parte de Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma, Louisiana, Florida, Alabama, Mississippi, Alaska, e incluso la parte suroeste de la Columbia Británica y Canadá. Esto fue usurpado de una guerra terrible una vez que Nueva España se independiza de España y viene México. México pierde todo esto. Ahora van a poner a sus territorios, pero pidiendo permiso le quieren hacer un muro. Fíjense si no os interesa lo que estoy contando a toda esta persona. De los virreyes hay que decir que antes estudiaban en la escuela de algunos países de Hispanoamérica, en España nunca, aquí nunca hemos estudiado los virreyes, pero hubo muy buenos gobernantes, otros no tanto, pero hubo muy buenos gobernantes y muchos valerosos y honestos como Luis de Velasco que mandó a emancipar a 60.000 indios, según llegó, Núñez de Vela, Francisco de Toledo, Manrique de Zúñiga, Antonio Caballero y Góngora, el conde de Lemos, Juan de Palafós, Tomás de la Cerda, Duque Aburquerque, García Guerra, Joaquín del Pino, José Gálvez, su hijo Hernando Gálvez, famosísimo, y lo mismo que multitud de monjes y eclesiásticos de enorme talla intelectual y moral como Vasco de Quiroga o Fray Juni Pro Serra, sino la de las misiones jesuíticas. Una alta talla, una alta competencia que no ha sido superada y que díganme ustedes si la encuentran en la América de hoy. Bueno, en la América de hoy y en la España de hoy. Eso tenía este modelo. Eso tenía. Estos eran los gestores de ese modelo. También existía el apatronato real, se coordinaba la participación de la Iglesia, las audiencias reales, que eran los tribunales, lo hablaremos después de ello, tribunales independientes, cada uno formado por cuatro oídores y un fiscal, lo hablaremos, o los consulados de comerciantes fundamentales en el despertar económico y en el desarrollo comercial de América. Y todo ello, un sistema garantizaba el control, la honradez y la eficacia de los gobernantes. Y no lo digo yo, de nuevo, es que Humboldt, es un ensayo político, dice que llega allí y, sí, sorprende de que no había corrupción. Sí, sí, me han oído. Bien, no había corrupción, cuénteselo eso a los ciudadanos de hoy, de las republiquetas, que dicen en Uña del Arco, Bueno, y de España. ¿Y por qué no había corrupción? Bueno, porque había una base moral, vuelvo a decir, el catolicismo tiene cosas buenas y cosas malas, estaba muy, en aquella época, estaba interiorizado y la gente, pues, pensaba que respondía ante Dios cuando morirá. Pero, además, había un sistema terrenal muy eficaz, la terna. Los reyes, los reyes católicos, no elegían a quien querían, sino que el Consejo del Reino o el Consejo de Indias, en este caso, proponía una terna de dirigentes para cada plaza. Y a un virrey había una terna y elegían al rey entre las ternas. O sea, no como hoy que un presidente de gobierno puede nombrar a su caballo, también en Roma, o a su primo, o a su amante, ministro, ministra. No, entonces había una terna a un agente, unos consejos de gente experta que decía, estos tres son los buenos, elija usted. Y elegían. Bueno, esa es la primera. Había un filtro de entrada que hoy no existe. Estaba el juicio de residencia, famoso juicio de residencia, que cuando acababa el mandato, el virrey o el presidente de la audiencia se quedaba un mes en su residencia y el nuevo recibía las quejas de los ciudadanos de su gestión. A nadie le interesaba hacerlo mal. Además, había un grupo de visitadores, inspectores, que mandaban los reyes o los consejos de indias para ver cómo lo estaba haciendo cada uno el cual. Pero es que, además de todo esto, por primera vez se establece la limitación de mandatos. La limitación de mandatos no es una innovación del sistema norteamericano. Por cierto, Roosevelt estuvo cuatro mandatos y porque murió. Sino del sistema que crean los reyes católicos y sus sucesores. Los virreyes se han nombrado por tres años, máximo otros tres, seis. ¿Por qué? Porque a los reyes no les interesaba que alguien que estaba tan lejos pudiera tener demasiado poder y declararse casi reino independiente. Con lo cual, a ellos les interesaba que no duraran demasiado. También para evitar la corrupción. También para evitar el sistema clientelar. Y cuando eran muy buenos, pasaban a otro virreinato. Pero no estaban más de seis años. Esto impedía la cleptocracia y la corrupción. Pregúntense ustedes por qué no mantenemos estas reglas hoy. Buen gobierno. Segundo pilar. Pues también nos sorprenderá a algunos, pero contaba América y Brenal con un sistema legal y de protección social ejemplar y tremendamente innovador. Es que, desde 1493, que, bueno, nos llega ya Colón a Barcelona, presenta a los reyes, lo que había conseguido, lo que hacéis a ver, es decir, estos señores no son esclavos, son mis vasallos. Y dictan una real cédula y varias ordenanzas para justamente proteger a los indios. Que fue una obsesión, tanto de la corona como de la iglesia, desde el principio. Por lo tanto, del primer es elegirla. Luego veremos, bueno, ahora veremos cómo se legisla, que es muy interesante y que esto no se ha hablado. Esto llega a convertirse en un cuerpus legal en 1512 con las leyes de Burgos, luego las leyes nuevas de 1542 y luego la recopilación de las leyes de Indias de 1680. Esto es un cuerpo legal que debía ser estudiado en todas las escuelas del mundo. No digo que no se estudie el Bill of Rights también, pero es que antes aquí había un Bill of Rights interracial y además social porque el primer Estado de los Trabajadores surge aquí. Es que en 1512 con las leyes de Burgos se prohíbe el trabajo a menores de 14 años. ¿Saben ustedes cuando los modernísimas Reino Unido, Inglaterra, Alemania y otros países hicieron algo semejante? Bueno, este dato se lo debo a Juan José Enche Morillas que ha hecho un bastante libro muy bueno sobre las leyes de Indias. Reino Unido, 1809, se prohíbe el trabajo de menores de nueve años. 1809, 300 años después. en Alemania, 1836, también, nueve años, el resto, posteriormente. Que no digo nada. Se prohibía el trabajo de mujeres embarazadas a partir del cuarto mes. Revolucionario. se impuso el derecho a un salario justo precedente el salario mínimo interprofesional. Había un derecho a la vivienda digna. Evidentemente, no era un chale con piscina, pero era lo que era la época. Era un reparto de tantos indios por choza. Se establecía el descanso de tres meses al año. Vacaciones. donde el indio podía o no trabajar o trabajar por a sí mismo o para quien quisiera. Y además, esto es muy interesante, se establece el horario de ocho horas por primera vez en el mundo. Cuatro horas por la mañana y cuatro por la tarde huyendo de las horas de mayor calor. No por casualidad, España, tampoco se sabe, la península, quiero decir, es el primer país europeo que regula la jornada de ocho horas en 1919 porque ya existía esta cultura jurídica que venía de América. Todo esto era controlado por las audiencias reales, tribunales independientes, por los estándares de la época, pero independientes. Eran, como digo, por cuatro oidores y un fiscal y dedicaban tres horas por la mañana a escuchar los litigios de los criollos y cinco por la tarde a los litigios de los indígenas porque estos eran muy litigadores desde el principio descubrieron lo que había un juez al que podía reclamar y iban como locos a reclamar contra otros indígenas, también contra los encomenderos y contra todo el mundo. Hubo hasta 20, la primera, en 1511, 19 años después de que Colón pisara un pie en América. Y había unos inspectores llamados visitadores de indios que velaban por que se cumplieran las sentencias de estas audiencias, que no se cumplieran al 100%, como se ha dicho, evidentemente, es que no hay ningún régimen jurídico ni siquiera hoy en Europa que se cumpla al 100% en España, bueno, hay que ser nacionalista y catalán para poder saltarte la ley de la torera. Bueno, siempre ha ocurrido estas cosas, quizás entonces también, por supuesto, pero para el estándar de la época esto era revolucionario, esto era revolucionario y es algo que desconocen los propios que lo crearon. Jorge Cañizares Esquerra es un ecuatoriano y también norteamericano, tindador de nacionalidad, o ex profesor en la Universidad de Texas. Él ha estudiado la conquista como una batalla judicial y legal en torno a diversas formas de contrato entre la corona y los adelantados porque otra cosa que se dice vulgarmente, España no existía, no era nación, tal, que solo era la corona y unos territorios que dependían, que eran propiedad de la corona. Bueno, señores, la corona no tenía prácticamente medios para hacer todo lo que se hizo. Dependía de sujetos privados con los que suscribía contratos. Incluso estos sujetos privados, a su vez, subcontrataban con otros. Por eso, la expansión y la conquista de América en el fondo fue muy plural, mucho más de lo que parece. Habla de Hernán Cortés, que era un empresario realmente, pero al final lo que esto constituyó es que había una serie de señores que tenían un contrato con los reyes, iban allí, descubrían en tierras a cambio de derechos comerciales o si dedicaban a traer plata y oro, es a cambio de un quinto real porque lo que llegaba a España era el quinto de lo que sacaban. La comisión de los reyes. Por eso nunca España fue rica. Si realmente todo el oro y la plata se hubiese llegado a España, España había sido el país más rico de Europa. Es más, España probablemente era más rica en comparación con otros países antes de la conquista que después. Esto se debe a que los gastos de ser imperio fueron enormes y porque además a partir de Carlos V nos dedicamos a guerrear con todos los europeos. Estuvimos simplemente en guerra con Francia, con Inglaterra en guerra de religión y eso desgastó a las arcas castellanas que pagaba todo pero españolas. Esto sería largo y para otra charla. Pero el hecho de que esto era así y que además los reyes vigilaban el incumplimiento de los contratos es lo que le ocurrió a Colón. ¡A Colón! Que no era cualquiera. Colón pactaban los reyes el virrey, el virrey, el primer almirante, el dueño de todo. Bueno, llega él, Colón y sus hermanos y acabaron siendo despojados de su poder y de sus bienes porque no cumplían las normas que le impuso la reya. No digan ustedes, había poco cumplimiento, que el propio Colón perdió todo por incumplir la norma de los que ponían los reyes. Le trató a los indios, entre otras cosas. Pero además, este profesor Cañizades Esquerra ha descubierto otra cosa muy interesante y es que por primera vez también en el mundo se establece el derecho de petición. Es decir, todos, durante los primeros años de la conquista, todos los súbditos de la corona, incluidos los indígenas, incluidos los indígenas, podían mandar peticiones al virrey y esto es lo que daría cuerpo a las primeras normas. Por eso estas normas son tan revolucionarias, porque surgen de las peticiones de los destinatarios. Esto es revolucionario, es que es el primer hecho de derecho hecho democráticamente. No había parlamento, pero sí que había que los propios destinatarios a través del derecho de petición mandaban lo que eran solicitudes de mejoras a los virreyes. Esto tomaba nota y esto luego se plasmaba en una ordenanza y luego una ley. Es más, los indígenas aprovecharon este derecho para aligerar el yugo que soportaban ellos respecto al cacique local. Porque, como digo, el paraíso prehispano no era tal. No era tal. Y, de hecho, lo consiguen. El tercer pilar, nunca mejor dicho, lo de Pilar en este caso, es, el tercer pilar de este caso de éxito, es la religión, la cultura y la lengua. ¿Cabe entender hoy México, bueno, Hispanoamérica, sin la religión cristiana? Realmente, hay una visión de que mejoraría mucho las cosas si América dejara de ser cristiana y volviera a ser, a adaptar la religión de los aztecas y los incas. ¿Lo harían hoy? ¿De verdad? ¿De verdad? Yo lo dudo. Pero no hay más que citar a la Virgen de Guadalupe, que es su emblema, un icono de México y de toda América. Se aparece a un indígena, Juan Diego. La Virgen de Guadalupe que venía, por cierto, de Extremadura, donde ya había una talla del siglo XII, y claro, no una casualidad, que la mayor parte de los conquistadores eran extremeños y la que se aparece es la Virgen de Guadalupe. Pero hoy nadie niega que la Guadalupe sea un símbolo de México y de indígenas, criollos, mestizos y de todo tipo de personas. Bueno, esto no hubiera existido. Esto es parte de la América del Reino. Pero, como eran las misiones, que son una escuela de artes y oficios para los indios, donde enseñaban oficios, se cultivaban la tierra, etcétera, etcétera, o lo que hicieron las órdenes de los franciscanos, dominicos, jesuitas, etcétera. Era la religión del amor, con todo lo que los déficit que tenía o pueden tener la Iglesia que ha tenido sus errores, como todos. Pero, evidentemente, la religión del amor frente a unas religiones que justificaban el sacrificio de niños y seres humanos. si no es una ventaja esta. La lengua. La lengua que habla toda España y toda América es el español. El español, algunos dicen, es que no le impusieron los españoles. Esto es falso. La primera, el libro que se imprimió en América, Norte y Sur, fue una gramática en agua alta. Las lenguas indígenas que hoy sobreviven fue gracias al trabajo de los misioneros, que rescataron y las pusieron en gramática. Si no hay gramática, no hay lengua. Las lenguas se acaban perdiendo. Quien recuperó esas lenguas y las pusieron en gramática, diccionarios también, con el español, fueron los misioneros. Había traductores en las audiencias. Es falso que se impusiera la lengua. Cuando se va, cuando se España pierde la independencia, la península, el español no lo hablaba la mayoría, mucho menos. Cuando se impone el español después de la independencia porque a la nueva republiqueta les interesa tener una lengua franca de comunicación que siempre había existido, pero realmente ya global. También para hacer las naciones, porque las nuevas naciones que no tenían ninguna base ni geográfica ni cultural ni de nada, tenían que legitimarse con una lengua franca de comunicación. Es cuando se impone a los indios usar el español. No antes. Pero es que también el español es la hija del latín y el latín fue una lengua impuesta a España. Los romanos, por cierto, que tampoco eran alma de la caridad, se lo digan en la numancia, tardaron tres siglos en conquistar España. Impusieron a sangre y fuego en latín. También nos dejaron muchas cosas buenas, no nos requejamos. Nadie en España habla del paraíso pre-romano. Celtíbero, oye, que también había muchas cosas buenas del mundo íbero y celta, que no había sacrificios humanos en la cantidad que había en América, ni eran caníbales. Y a pesar de todo, no estamos en España proclamando que hay que volver al mundo celtíbero, tal vez en Mascongadas, si alguien lo piense, pero en general nos conformamos con tener una lengua extranjera en latín y que ya derivó una lengua romance, que es el español, que es una lengua que además ha evolucionado mucho y que permite hoy ser utilizado en el mundo cibernético hasta el punto de que venezolano como Carlos Leáñez habla de la ciberhispanidad, que por mucho que estemos separados en fronteras físicas y barreras de resquemor político, ya existe de hecho una comunidad cultural en el ciberespacio que habla español. pero que no existirían Borges ni Octavio Paz ni García Márquez ni tantos otros sin la lengua en la que se expresaban que nos permite comunicarnos y sentirnos parte de una familia cultural aunque tengamos distintas nacionalidades políticas. Carlos Leáñez habla de la lengua que es clave para como un poder global, una pena que no seamos franceses porque los franceses tienen muy claro la importancia de su lengua como factor político y económico y siendo muchos menos los que eran francés han conseguido crear algo que se llama la francophonie que nosotros todavía no hemos llegado a botear. Pero la cultura no solo la religión y la lengua que son muy importantes es que el mundo el mundo virenal era también próspero en escultura y en pintura y en escritura. Podemos citar muchos ejemplos pero voy a resaltar la escuela quiteña Manuel Chile Caspiscara el Miguel Ángel Hispano desgraciadamente no lo se conoce mucho fuera de sus fronteras José Olmos el gran Pampite Bernardo de La Garda Miguel de Santiago pero incluso bueno es que no era ningún páramo cultural había una cultura mestiza García Sola Vega un inca que triunfó en España en la península busquen un caso semejante en el mundo una persona que viene de América que triunfa aquí pero que América contó con la primera poetisa y feminista de América Sor Juana Inés considera parte del siglo de oro de las letras españolas hay nombres como Carlos de Sigüenza Bernardo de Valbuena Miguel de Guevara Juan de Palafós pero es que no solo era una cultura mestiza era una cultura feminista porque estaba Sor Juana Inés pero también Catalina Agustamante Catalina Agustamante considerada la primera educadora de América lo de América no es América hispana es América total norte y sur en 1536 esta mujer regentaba 10 escuelas donde daba enseñanza a 4000 indígenas incluidos los hijos de los caciques y tampoco es cierto que no hubiera mujeres españolas había una real ordenanza célula de 1497 que imponía que el 10% de las personas que fueran a América debían ser mujeres pero por qué no resaltar también el papel de doña Marina la Malinche la primera intérprete de lenguas del mundo mujer aparte de su claro papel político en la fundación del Nuevo México que desgraciadamente no se le reconoce por sus propios herederos el cuarto pilar del éxito es el pensamiento la ciencia y la tecnología pensamiento ciencia y tecnología si claramente desde Elliot muchos hispanistas ya reconocen que España no pudo ser porque España llegó a América y no otros aparte del valor que le caracterizaba después de haber estado luchando siete siglos y medio aquí contra los árabes era porque tenía la tecnología necesaria para hacerlo solo había dos países en ese momento que pudieran viajar esas distancias eran Portugal y España Portugal le faltó la visión o el coraje porque había que navegar dejar de ver la costa y seguir navegando sin haber mapas sin tener claro los vientos de vuelta claro podías ir siguiendo los vientos pero ¿cómo volvías? ah para eso había que conocer la longitud la latitud cosas que a veces solo conocía España como el caso de la longitud que era un secreto de estado tenían los aparatos la tecnología está unida a la navegación y en eso España era puntera por eso llegó a América llegó estableciendo una ruta segura llegó a América llegó a Filipinas por eso también se hizo la vuelta al mundo hizo España lo hicieron otros pero claro quizás alguien podía decir bueno esto ya hace tiempo bueno pero es que España llegó allí y ¿qué es lo primero que hace? pues lo primero que hace como digo es crear audiencias tribunales levantar ciudades y crear universidades y hospitales y hospitales esto es lo primero que hace y me gustaría algún día un estudio comparado de los imperios que ha habido me ha gustado bueno lo hizo pero con detalle datos de creación de universidades hospitales tal 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 bueno en el siglo XVI según llega España primer siglo siete universidades se crean siete universidades Holanda creó la primera universidad en sus colonias en el siglo XX Brasil Portugal nunca creó una universidad en Brasil bueno sigan ustedes la lista luego hablaremos en Norteamérica se habla de Harvard se habla de Harvard en 1636 pero realmente Harvard era una universidad privada y además no se sabe exactamente qué dimensión tenía realmente se habla de universidad pública muy posterior aparte que el modelo británico no es de crear nada por el Estado pero bueno no es comparable porque el primer universidad en 1538 40 años y poco había pasado se crea el centro universitario Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo es un discute si era la primera universidad porque no fue reconocida por el rey hasta después pero la iglesia la crea y ya con real cedula real y con marchamos de todo en 1551 la universidad de 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 Lima el emperador Carlos V lo crea por cedula real San Marcos y bueno considera la primera universidad fetén pero 7 universidades en el 16 13 en el 17 8 en el 18 o sea 20 y tantas 28 bueno busquen y comparen no es que decían es que no se podía estudiar era el modelo era la universidad de Salamanca entonces la universidad puntera del mundo Salamanca Alcalá Sevilla etcétera o sea y por supuesto que hubo grandes procesos y grandes productos de estos en estas universidades que no se han estudiado que no se han estudiado por el prejuicio ideológico que tiñe todo lo que tenga que ver con la América de Belén pero pasamos a hospitales números siglo 16 325 hospitales 210 en México fue el primer virreinato es que Hernán Cortés el terrible Hernán Cortés lo primero que hace acaba la conquista aparte de de redactar unas fantásticas cartas de relación que es un manual de teoría política y de gobernación es crear de su bolsillo tres hospitales por supuesto el modelo era totalmente integrador inclusivo se diría hoy es decir se trataba igual al criollo que al indígena que al mestizo ese ha sido siempre el modelo español tanto en la educación como en los hospitales váyanse ustedes a ver que pasaba en Sudáfrica hace no tanto en la época de la parje en el siglo XVII 132 hospitales en el XVIII 192 en el XIX aunque ya no existía el imperio español sí existía Filipinas y Cuba y todavía se crearon 208 hospitales en total 843 hospitales esto es un imperio terrible inhumano extractivo terrible genocida el que crea 800 hospitales pero es que además y volvemos a la tecnología a la ciencia estos hospitales algunos de ellos llamados hospitales pueblo fue una innovación absoluta mundial obra de nuevo de los hispanoamericanos pero que no lo dicen por ahí ¿verdad? el vasco de Quiroga y Bernardino Álvarez crearon estos hospitales pueblos donde se practicaba la medicina y la farmacopea mestiza es decir se combinaba lo mejor de las técnicas europeas con lo mejor de las técnicas indígenas que efectivamente como todos los chamanes etcétera pues habían descubierto con plantas con medicina natural que se practicaba y tuvieron una apertura de miras que para la época parece increíble por eso que merecería 50 tesis doctorales y bueno esperemos que pronto se hagan además crearon una red de canales con molinos de ruedas hidráulicas que impidieron las inundaciones que producían en el supuesto paraíso prehispano prehispánico crearon como los romanos pero mejoradas una red de carreteras y caminos que incluso atravesaban los Andes y que permitieron realmente la comunicación que no existía porque antes de llegar a los españoles el norte no conocía al sur no se conocían entre distintas tribus aunque pasaran más de 50 kilómetros un conjunto de expediciones científicas de enorme calidad e incluso uno de los mejores jardines botánicos del mundo estuvieron en Manila con una industria moderna de fundiciones de orfebería que fabricaban pianos y clavicordios una industria no sólo a nivel de la europea superior el filósofo contemporáneo argentino nada sospechoso de filo españolista Enrique Dussel ha sostenido que los primeros filósofos modernos fueron las casas Ginés Sepúlveda y Suárez y no como habitualmente sostienen las potencias creadoras del relato dominante Descartes y Espinosa Espinosa por cierto sefardita descendiente de españoles es más no puede entenderse la filosofía de Descartes y de Espinosa sin la influencia del jesuita Francisco Suárez y sus categorías Fichte tenía como libro de cabecera la Numancia Cervantes y tomaba a los españoles como ejemplo y un autor como Baltasar Gracián de principio del siglo XVII influyó claramente en escritores franceses como la Brugère Madame de Chablé entre otros siendo idolatrado por Schopenhauer que tradujo personalmente al alemán el arte de la prudencia o el propio Nietzsche de hecho el humanismo hispano no ha sido probablemente superado y como decía Julián Marías discípulo Ortega esto ha sido porque evitó quizás hasta el exceso el utilitarismo que suele llevar a una visión del hombre como cosa siempre tuvo un sentido de la convivencia personal pero no gregario y se resistió a subordinar el hombre a la maquinaria del Estado no voy a dar más detalles por esto Nicole Hosenthal sabe mucho más que yo y está preparando un artículo que seguro que va a ser estupendo el quinto pilar del éxito es un sistema de construcciones una red de ciudades y de paisaje urbano como no hay otra igual en el primer siglo XVI se fundaron más de 50 ciudades hoy 25 son patrimonio de la humanidad no hay ninguna otra región cultural homogénea del mundo que tenga tantas ciudades patrimonio de la humanidad y todo esto no era por casualidad había un plan y plan hipodámico aprobado por Carlos I y V de mayo las catedrales supongo que López Obrador no querrá que pidamos que pidan disculpas los que construyeron la catedral de Ciudad de México la más grande del continente que no tiene nada que envidiar las europeas las audiencias conventos misiones puertos como de La Habana fortificaciones como Cartagena de Indias en fin que aquello era tan malo tan malo que todo el mundo quería invadirlo por algo sería por algo sería o si yo soy como Quito en fin es esto pilar con este no voy a quedar podría haber otros pero last but not least es que todo esto que hemos dicho no era solo un conjunto de normas es que funcionaba económicamente en lo natural es lo más sorprendente porque hoy América la América no es precisamente una región que digamos del primer mundo entonces si lo era no era del primer mundo el primer mundo era América la América hispana cuidado no era del norte y esto de nuevo Humboldt lo dice era una región comercial económicamente enormemente próspera como no ha vuelto a serlo nunca y como no lo era durante el famoso supuesto paraíso prehispano cuando antes una región tuvo una moneda como el real de 8 que era moneda única suena esto era moneda única antes que existiera el euro en una comunidad muy grande pero no solo entre ellos es que la moneda de tráfico mundial o sea lo que el dólar y el euro es junto era el real de 8 moneda de tráfico moneda clave para las transacciones económicas con Asia China solo reconocía el real de 8 Japón igual y además única para las transacciones en todos los subregnatos por eso existían empresas transcontinentales como la del tabaco que era puntera y que desapareció con la independencia que casualidad ¿verdad? porque ¿quién hizo la independencia? cuando hay un fenómeno que no entendemos hay que preguntarse ¿a quién benefició la independencia? ¿a los indígenas? no ¿a los mestizos? no ¿a los criollos? son los que gobernaron ¿a quién benefició realmente la independencia? al mundo de los ajos bueno ¿dónde están las empresas de tabaco más importantes del mundo? ¿quién fuma mauroboro? etcétera bueno pues antes eso era una empresa transcontinental hispana este modelo no era por casualidad no triunfó económicamente por casualidad es que detrás había un modelo de pensamiento económico y moral fundado por la escuela de Salamanca que era el contrapunto a la visión triunfante finalmente impuesta por el mundo de los ajón bueno Salamanca la universidad de Sevilla Valencia la universidad de Salamanca entre los siglos XV y XVII y XVI y XVII es que España había unas grandes universidades como hoy no lo son pregunta ¿por qué? ¿por qué hemos olvidado nuestro pasado? lo mejor de nuestro pasado y estas universidades esta escuela sentó la base del funcionamiento del mercado así como los principios del crecimiento económico que se demuestra por ejemplo en la influencia que tuvo Juan de Mariana sobre John Locke en Inglaterra o sobre John Adams en Estados Unidos los escolásticos armantinos Vitoria Soled Molina sirvieron también de influencia a autores como Maltusio Grozio Pufendor o Spinoza pero son estos últimos los que luego se llevarían la fama de creadores del liberalismo occidental más recientemente Zumpeter ha reconocido que se debe a los autores de la escuela Salamanca la fundación de la economía como disciplina económica y científica bien definida claro es que eran de Salamanca no te digo no eran de Cambridge o de Harvard pero además de este modelo en la práctica se crearon 12 consulados de comerciantes en América América Hispana algunos de los cuales eran encargados de recaudar impuestos como el de avería impuesto de avería se aprobó un reglamento libre de comercio en 1778 algo tarde pero antes de la elección francesa que permitió un impulso económico que necesitaba América cuando América se independiza no es por razones económicas iba estupendamente bien hasta el punto como digo que los ingleses la querían invadir permanentemente y a diferencia de otros imperios que han tratado a las supuestas colonias para enriquecer la metrópoli aquí está el caso paradigmático que la metrópoli se arruinó y las supuestas colonias subieron económicamente lo cual demuestra que el imperio español fue un imperio supergenerador supergenerador un imperio de supergeneradores porque efectivamente no daba monocultivo como ocurría con África por eso África está como está porque la leyenda en África está por esperar por escribir porque las potencias europeas utilizaban a los países como realmente empresas ad hoc entonces cultivaban lo que les interesaba aquí no en América había seda, añil, cacao maíz, tabaco construcción naval perlas, aceite de ballena etcétera etcétera la construcción naval por cierto una de las más importantes del mundo porque fabricaban los galeones que iban ni más ni menos que a Manila que eran los más modernos de aquella época para poder hacer el tornaviaje etcétera no bien tal la carga fiscal la carga fiscal era gestionada en su mayor parte era gestionada por las intendencias es decir allí y no era ni mucho menos abusiva de hecho Humboldt reconoce que era semejante a la que pagaban los franceses en Francia y muy inferior a la que pagaban los ingleses en Inglaterra y además como he dicho antes he estudiado la profesora Regina Grafe profesora del Instituto Europeo de Florencia había una solidaridad interna entre virilandatos los más prósperos México y Alto Perú transferían rentas a los más deficitarios como eran Río de la Plata Filipinas y Nueva Granada es decir que en los últimos tiempos la América y Brenal era un espacio económico unido con políticas de solidaridad interterritorial una moneda única y global el Real de A8 un idioma y una religión comunes y una libertad de comercio con Asia increíble algo que ya quisiera hoy para sí la propia Unión Europea que ha conseguido crear una Unión Económica y Monetaria con déficit en temas fiscales y muchas otras cosas ¿no? ahí la América y la Unión Europea era una comunidad cultural lingüística económica monetaria global ¿qué ocurriría si hoy volviera a serlo? la pregunta que hago a los hispanogobos que igual a estas alturas de la conferencia ya no lo son tantos o la gente de buena fe que realmente quiere mejorar sus vidas ¿qué ocurriría si ese espacio volviera a convertirse en lo que fue? claro la moneda única no se podría llamar Real de A8 pero se podría llamar Real Indo-Hispano el Rey podría incluso tener himno como esa ranchera mexicana y sigo siendo el Rey ¿no? ¿por qué no? lo tuvieron todo lo perdieron todo ¿por qué? por los libertadores bueno entramos en la última parte si el modelo era tan bueno ¿por qué? ha sido olvidado y desprestigiado bien no hay que despreciar el factor inglés el factor anglo está ahí el impaciente inglés porque estaban muy impacientes para que el imperio español cayera ¿por qué? porque les beneficiaba a ellos el imperio inglés y luego Estados Unidos es decir la intervención de nuestros competidores desde el minuto menos cero menos uno estaban ya allí enredando provocando no se independizó América porque hubo una gran demanda social de los indígenas de levantarse ningún yugo de hecho la mayor parte de los indígenas apoyaron al Rey también la mayor parte de los negros apoyó al Rey ¿quién se levantó? parte de los criollos y que luego bueno con apoyo inglés con apoyo inglés esto lo han estudiado profesores argentinos como Marcelo Gullo que también ha participado en este canal un gran libro Madre Patria o Julio González con su también excelente libro La Involución Hispanoamericana de provincias de las Españas a territorios tributarios del inglés ya han demostrado ahí una cosa que descubre Marcelo Gullo rescatando papeles desclasificados de la propia CIA es que ha habido al menos tres presidentes mexicanos que han sido agentes del servicio secreto norteamericano y por supuesto en los tres presidentes mexicanos que más han difundido la leyenda negra hispanófoba ¿por qué será? claro no han desclasificado los últimos años con lo cual no sabemos si los actuales dirigentes mexicanos siguen siendo espías sexuales eso lo dejo a la inteligencia del espectador la segundo punto es que se produjo en Hispanoamérica algo que también se ha producido en España en España los españoles interiorizaron la leyenda negra hasta el punto de que los mayores defensores de la leyenda negra son españoles esto es así en fin incluso hoy declaraciones de algunos políticos que se consideran de izquierdas dicen cosas que solo pueden ser cosas que favorecen a las oligarquías luego veremos esto pero también pasó en América esa saltación del pensamiento franco-losajón fue interiorizado por la población hasta el punto de que hoy gente digo gente bueno universitario o sea gente con con estudios se hacen la pregunta hace poco leía un artículo que leía esta pregunta y si nos hubieran conquistado los ingleses hombre entonces esto hubiera sido un paraíso hombre la primera cosa que hay que decir a este hispanobobo es que si hubieran conquistado los ingleses él no existiría él es descendiente de un español de un mestizo probablemente luego un indígena en cualquier dos casos los ingleses donde iban arrasaban a los indígenas luego veremos esto no hubiera habido mestizos porque para ellos era la raza pura y si hubiera habido criollos hubieran sido ingleses y él no estaría pero esto lo hubiera que decirle a este hispanobo pero lo segundo es que un hecho mucho más evidente es que los ingleses de hecho de hecho conquistaron América conquistaron América a partir de 1920 perdón 1820 en 1820 América fue suya 20-21 a partir de que acaba la guerra independiente a partir de ese momento América va a ser estados vasallos de los bancos ingleses esto puedo referirme a los libros de González de Bullo etcétera donde lo demuestran y dan cifras concretas de hecho todas las republiquetas nacen con una deuda enorme porque Inglaterra lo primero que hace es si si os ayudo en la guerra independencia pero me lo debéis y nacen con una deuda tan terrible que no la pagan en un siglo son estados endeudados de minuto cero pero de Inglaterra y luego de Estados Unidos con un plan perfectamente diseñado hasta el punto que el hispano bobo de turno dice esto oh y si no se hubiera conquistado los ingleses pues si se han conquistado bobo se han conquistado lleváis dos siglos conquistados por el inglés ¿cuál es el resultado? pobreza como pasó en la India o en China en todos aquellos territorios donde no hubo sustitución de poblaciones como pasó en Australia 80% de los orígenes Canadá 95% o Estados Unidos al norte río grande 100% o Tanzania pero nada siguen insistiendo en esta retaíla un tanto un tanto digamos necesaria de terapia no hay que olvidar también el papel de algunos hispanistas agentes culturales agentes bueno los medios secretos dedican el 60% de su presupuesto a guerra cultural esto es un tema en el que no puedo meterme pero creo que ya lo he dicho en algunas de las charlas que aparecen en el canal el robo de la historia es un robo de la historia a manos de hispanistas supuestos hispanistas que lo que han hecho es falsear la historia falsear la historia como un falsear el nombre desde el principio porque América se da el nombre no voy a enterrar otra historia que es muy interesante propia nombre de espías pero se nombra América para quitarle ese poder a España nombrar el continente se llama las indias imagínese usted las indias y que los norteamericanos hubiesen dicho somos los indios las indias las indias para los indios no encajaba eso Américo de Espuccio es un señor que ni siquiera se está seguro que llegó a América alguna vez pero esto es para otra charla pero bueno el cambio de nombre de hispanomérica a latinoamérica esto lo han hecho los indígenas el comunismo el comunismo igual pero no esto lo ha hecho France ¿y por qué? por interés egoísta esto para quitarle todo el protagonismo y toda esta herencia de tres siglos a América cambian el discurso cambian el lenguaje como estamos pasando hoy con tantas cosas quien domina el lenguaje domina el mundo el cambio de hispanoamérica a latinoamérica no es casual es cuando Francia interviene en México y nombra a emperadora Massimiliano que fue un desastre que hubiera pasado si no se hubieran gobernado Francia que lo han hecho y fue un desastre claro que no todos los hispanistas fueron así Hipólito Tain historiador francés ha considerado la España de 1500 a 1700 como un momento superior en la especie humana es como el Luthier que es un momento superior en el humorismo humano pero tampoco lo defendemos quizás porque hablan en español el francés Maurice Lagrand este no se puede citar porque es facha pero bueno en fin es francés como el francés igual se le puede citar decía que la civilización española era y su economía era épica y espiritual en contraste con la americana que era puramente materialista pero ya hablando de norteamericanos buenos que los hay también Charles Loomis en 1893 el libro Los pioneros españoles decía la valentía y la exploración de las Américas por los españoles fue la más larga y la más maravillosa serie de proezas que registra la historia un norteamericano que claro estaba asustado con lo que había pasado con los indios americanos norteamericanos norteamericanos y veía que asura había y el norte no el historiador norteamericano Herbert Bolton resaltó el papel educador protector e integrador que desempeñaron las misiones jesuíticas en comparación con la campaña de exterminio llevada a cabo en el norte y en 1971 Philip Powell defendió que las relaciones de Estados Unidos con el mundo hispano cuidado se habían basado casi en su totalidad en prejuicios y propaganda totalmente basada en presupuestos falsos dirigidos a construir un árbol del odio entre ellos demostraba así mismo que los programas de enseñanza norteamericanos estaban trufados de menos precios injustificados hacia España y el mundo hispano cuidado esto interesa a los españoles esto está pasando hoy en España lo mismo pero sobre todo los hispanos que van a América como inmigrantes que lean el agua del odio cuando les traten mal cuando les menosprecien cuando les miren por encima del hombro recuerden primero que aquello fue antes suyo y segundo que la imagen que tienen está trufada de falsedades y lo dice un norteamericano un californiano Philip Powell en fin para acabar una frase bueno para acabar esta parte una frase de un peronista un peronista revolucionario intelectual argentino con José Hernández Arregui esto por lo tanto no es un tema de derechas izquierdas aunque algunos se confundan en sus análisis que decía lo siguiente uno de los motivos del olvido deliberado del periodo virreinal por parte de la historiografía de las oligarquías ha respondido al plano oculto de hacerles perder a estos países el recuerdo de su primitiva unidad a causa de intereses extranjeros suplantados por nacionalismos enfermos sin fundamentos geográficos reales esto decía un peronista ¿qué ha ocurrido estos siglos estos dos últimos siglos? no se ha hecho autocrítica se ha convertido la herencia española en chivo expiatorio para todos los problemas ha habido una huida de la responsabilidad de los dirigentes criollos de los libertadores había que ocultar sus errores había que ocultar sus errores y el único remedio era echar la culpa al pasado español que había que borrar aunque fuera su pasado porque lo que habían hecho no eran las penituras eran ellos y sus antepasados pero bueno había que hacer una ficción un gran truco de magia de propaganda es que el heredero de quien había creado ese modelo niega el modelo y apela a un pasado que no le corresponde porque los que dicen la independencia no son los indígenas mítico ese no molesta como es mítico prehispano esta fue la trama pero ¿qué ha sido el resultado de esa trama? pobreza división guerras civiles golpes de estado comunismo exilio un rico norte y un sur pobre pero bueno es que no no se van a despertar nunca de esta pesadilla ¿qué fue? ¿un desastre español o un desastre criollo y anglosajón? un desastre criollo fundamentado en el apoyo anglosajón para hacer justamente eso para convertir en clientes al sur del norte pero es que no lo ven todavía la verdad la América y Grenal no es una edad oscura es lo mejor que ha tenido América pero claro había que crear una cortina de humo que convenía a todos para tapar los errores y los horrores de unos y de otros aquí surge la leyenda del genocidio español no voy a entrar en ella ya he hablado en otras ocasiones genocidio español cuando llegan los españoles 12-14 millones de indígenas ¿cómo se van? 16 millones de indígenas más mestizos más criollos etcétera aquí vinieron los romanos los cartagineses los árabes no nos quejamos todos ellos mataron a mucha gente en Sagunto pregúntenle ¿qué opinan los cartagineses? ¿o qué opinan de Almanzor? tenemos estatuas de Almanzor no las derribamos Almanzor Almanzor arrasó más de 20 ciudades españolas entre ellas Barcelona pero claro había que crear esta leyenda ¿para qué? para tapar otros genocidios de los que nadie habla uno el genocidio prehispano el de aztecas e incas y también la desaparición del imperio maya había luchas había sometimiento había esclavos mucho antes de que llegaran los españoles no había ningún paraíso y mucho menos estaba compartimentalizado y todo era lleno de luchas y de sacrificios eran imperios de sangre no de amor ni de prosperidad como nos quieren vender pero también los horarios de otras potencias hemos dicho antes Inglaterra que esto lo crea Inglaterra ¿por qué? para tapar sus propios genocidios es que Inglaterra probablemente quitando a los mongoles y otros imperios más reducidos pero como imperio global el más genocidio es el británico en Tanzania el 100% en Australia en Canadá en Estados Unidos y los genocidios y esto sí que es novedoso post-hispánicos esto sí que nadie habla esto sí que nadie habla es que claro los libertadores ¿verdad? que hacían esto para favorecer a los indígenas y protegerles del malo español peninsular bueno bueno ¿qué pasó después de la independencia? pues mire la destrucción de los indios pastos en Ecuador a manos de Bolívar la erradicación de araucanos y mapuches en Chile y la confiscación de sus tierras derechos que garantizaron los españoles le llaman derechos de sus tierras lo confiscaron los criollos la campaña del desierto en la Patagonia Argentina 14.000 indios perecieron según el comité que acompañó el ejército hay otras cifras que elevan esta cuantía fundamentalmente mapuches y tehuelches que hasta entonces habían vivido en paz con los españoles muerte del 67% de los indios paraguayos sin respetar ni edad ni sexo con violaciones por parte de las nuevas clases dirigentes el exterminio de los chiriguanos en Bolivia la persecución de los yaquis 20.000 muertos el práctico exterminio de los mayas que quedaban en México en tiempos de Porfirio Díaz de hecho en México que España abandona el 50% de la población era indígena puedo decir nunca los peninsulares fueron muchos hoy los que se reconocen como tales no llegan al 30% en México que ha pasado con la diferencia esto quien va a pedir disculpas por ello por no hablar de lo que sucedió en California California que era de México pero tras la independencia de México se conquista pues estos los conquistadores Estados Unidos claro las películas de Farwell son todos buenísimos ¿no? ui colonos que buenos son y tal iban con winches de repetición otros con flechas pero que buenos son cortaban caballeras primero los blancos pero que buenos son bueno con la firme del oro llegó una avalancha de buscadores de oro a California en 1849 hablamos recordemos que hemos dicho que en la parte española habían quedado indios en el norte no aquí habían quedado indios en la parte española pero llegaron los buscadores de oro arrebataron todas sus tierras a los indios por eso las reservas porque pensaban que había oro y con esta maniobra fallecieron 230.000 indios y además despojados de sus tierras pero esto ¿de quién habla? ¿quién habla de esto? ¿quién pide disculpar esto? esto no esto no está en la agenda ¿verdad? no está en la agenda global ni en la 2070 ni en la 2050 esto no está en la agenda la pregunta hay que hacerse por tanto después de esta charla es si teníamos algo que valía la pena ¿podemos recuperarlo? ¿podemos hablar de un renacimiento del mundo hispano? pues no solo es posible creo que es justo y necesario es nuestro deber y única salvación otros se aprovechan de nuestra división mientras nosotros nos peleamos otros crean sus imperios reales o implícitos se habla del sacro imperio romano germánico pero en Alemania Germania no era sacro porque había abandonado el catolicismo ni nada romano porque no hablaba ni siquiera lengua latina el único sacro imperio romano que ha existido es el sacro imperio romano hispano que ocurrió en América claro que se puede recuperar y puede el mundo hispano estar muy orgulloso de su pasado y puede subir su autoestima colectiva de pasar de emigrante o servidores de los señoritos anglos a recuperar su orgullo nacional si recupera lo mejor de su pasado claro si hace autocrítica si hace si ejerce si asume su responsabilidad si esto es así pues una unidad una unión cultural lingüística económica hispana es posible y además haría mucho me tenía mucho miedo en el cuerpo a otros agentes políticos y económicos pero es posible si dejamos de buscar archivos expiatorios si asumimos la responsabilidad propia si evitamos planteamientos ya fracasados comunismo por ejemplo o recetas pensadas por una realidad que ya no existe indigenismo y si somos capaces de reempoderarnos de la historia propia rescatándola de manos interesadas en manipularnos y en engañarnos y termino el futuro de la américa hispana está todavía por escribir pero sólo será exitoso si no trata de cortar las raíces de un árbol que una vez dio frutos abundantes porque estaba unido era fuerte y era próspero tal vez haya que hacer algún injerto o poda lógicamente han pasado dos siglos pero sólo recuperando el éxito que fue puede américa renacer como el ave fénix de sus cenizas e ir rusulta muchas gracias gracias